Declaro este video Patrimonio Nacional del Perú. Palabra de maestro. Luego de una larga espera, por fin fue lanzada la película de Dayanita en una conocida plataforma. Se estrenó el video que todos estaban esperando, Dayanita Show en su bar. Ya está disponible en todas nuestras plataformas. Suscríbanse. ¿Qué esperan? Somos Inca Productions y vamos por más. Este clip fue compartido en TikTok y de inmediato generó las reacciones de todos los seguidores de la integrante del WhatsApp de JB. Declaro este video Patrimonio Nacional del Perú. Tal y como puedes observar, muchos de estos fanáticos quedaron satisfechos con el resultado final, aunque otros no tanto. Así que cuidado porque esto es alerta de spoiler. Tío Inca, me siento estafado, como que Dayanita no fue el actor principal. Pero ya que hablamos de este tipo de reacciones en redes, ¿cómo no mencionar la nueva guerra de chilindrinas? Sí, escuchaste bien. El primero en ser la chilindrina y después ha salido el tal, ese retaco, el de Chepén, que se está haciendo pasar por mí. Y ese que se está haciendo pasar por mí, con decirte, les quiero decir a toda mi gente que hasta a mi abuela le gustó el arte. Mis tíos, mis tías. Bueno, ahora este retaco, como me llamaste, te va a responder. Bueno, en primer lugar, yo no me hago pasar por ti. Como puedes ver en mis redes sociales siguen con mi nombre. No me han puesto la chilindrina de nada ni nada por el estilo. Están como mi nombre, ¿verdad? En segundo lugar, quiero aclarar que si a mí me pagan o algo es por mi personalidad y sobre todo por portar el traje de la chilindrina, ¿no? Si las discotecas ponen un video o una foto tuyas es simplemente porque tú eres el creador de toda esta polémica y controversia que ha traído con el personaje. Como tercer y último punto, quiero decirte que así como tú dices que tu familia está muy feliz con lo que estás haciendo, pues la mía también. Y una opinión personal es que todos estamos buscando el modo de salir adelante. Parece que la vecindad del TikTok anda alborotada. ¿Será que necesitaremos a un don Ramón para que nos salve de todo esto? Pues mejor saca tus propias conclusiones. Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para hacer un tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.